¿Cómo la ha titulado? Tema variado. Es el pequeño tema que está con distinto. Con esta variante. ¿Lo escuchamos? ¿Asistimos al estreno entonces? ¿Cómo no? Ya en cámara, Carlos Rubén Gómez para producir este estreno de esta obra de Ibi Di Amel, que nos está visitando hoy en Café de Promedio. Adelante, por favor. 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 Adelante, por favor.